Bueno, hoy tenemos la Kleti, ahí está aquí, compañeros de Juegos Nacionales, cambiamos los tacos, el balón, por las bicicletas, aquí va Tato, Víctor, que era el portero, el otro portero era Sergio, Memito, allá, que era el delantero, y el hijo de mi mamá, que era defensa. Aquí, los cinco, nos volvimos a reunir, y vamos a pegarnos una Kleti hoy, y aquí vamos empezando, Sergio, ¿qué tal? ¿Listo? Eso, hey, Chucho, qué manera, qué manera, vamos a enfocar a Tato aquí, que va con Dorival y todo el asunto. Sale el olor ahí, cofadre, que es acá, ¿me han visto? ¿Qué? Todo bien, aquí vamos, vamos a ponerlos de frente, ahí van, y nos vemos en otras por ahí.